Hola, este video es algo diferente o un poco especial se podría decir, ya que estoy participando en un concurso de It Cosmetics, por lo tanto este video cuenta como mi entrada en este concurso en el cual la primera fase o en la que estoy es describir Your Most Beautiful You o como lo quise traducir en español, la versión más hermosa de mí para empezar, la versión más hermosa de mí o con lo que yo me siento más hermosa es cuando me siento arreglada, cuando no estoy como recién levantada sino que ando vestida cómoda pero presentable, ando mi cabello arreglado aunque no parezca y ando en un maquillaje suave con el que sé que puedo salir a hacer cualquier cosa y me sentiré cómoda con él aparte del maquillaje, tener una actitud positiva, ser feliz, ser amable con los demás eso es lo que me hace sentir más hermosa, así que estas dos cosas combinadas hacen la versión más hermosa de mí y si quieres ver cómo logré esto, entonces pasemos al tutorial el paso más importante de todo esto es humectar o hidratar tu piel, lo cual ya lo hice y me gusta esperar aproximadamente 20 minutos antes de aplicar mi maquillaje para que mi piel absorba bien la crema vamos a empezar con el Photo Primer Finish de Smashbox esto más que nada para crear una capa como pegajosa para que el maquillaje se adhiera huele un poco extraño lo siguiente será aplicar otro primer, pero este es más especializado en suavizar las líneas de expresión o los poros estoy usando Make Up For Everston Step 1, Smoothing Primer este es el travel size lo fruto en mis dedos y lo aplico en las áreas donde quiero reducir las arrugas o poros esto ayudará a que la base o lo que apliquemos después se vea de una manera más pareja y aparte dure más la base que estaré usando será Fix Fluid de MAC Studio Fix Fluid de MAC en el color NC35 y para aplicarla lo haré con esta brocha de Real Techniques me gusta la cobertura de esta base y por los momentos es mi favorita aplicaremos movimientos circulares para que la distribución del producto sea uniforme me gusta hacer mi nariz por último y el área donde tengo mayores concentración de pecas o manchas una vez que tenga aplicada la base pasaremos a hacer mis seas no sé, simplemente es en el sentido que lo hago las comenzaré cepillando y para este tipo de look que es con el que me siento mejor me gusta mantenerlas un poco natural así que solo utilizaré un lápiz de ceja este es de Mary Kay en el color Soft Black que es como un café y comenzaremos a rellenarlas una vez que las he maquillado con el lápiz me gusta revisar con el cepillo y difuminarlas un poco para que no se vean tan dibujadas y retocar el área donde necesite más producto si quieres un look más natural te recomiendo que lo hagas con lápiz si quieres un look más dramático lo puedes hacer con gel y usar las mascaras que son como con tinte para enfatizarlas mejor ahora aplicaremos en ambos ojos primer esto hará que la sombra dure más lo siguiente será maquillar mis ojos no siempre tengo el mismo orden pero esta vez lo haré y utilizaré la paleta de Morph de Jacqueline Hill comenzaré con un color de transición que es como un café suave cuando tienes los ojos encapuchados lo mejor es que tu color de transición no lo apliques directamente en la cuenca sino arriba de ella así lograrás que el color se vea y no quede escondido en el pliegue de tu ojo me gusta al final levantar un poco la sombra hacia aquí y así lograr un corte más alargado en mi ojo y que no se vean los ojos caídos de acuerdo a mi párpado una vez que tenemos el color de transición mi color favorito de usar o con el que me siento más confiada en los ojos es dorado así que usaremos este color de la esquina que es un dorado un poco quemado y lo aplicaremos en todo el párpado para esto usaremos un espejo más pequeño una vez que he aplicado la sombra en todo el párpado me gusta enfatizar más la cuenca del ojo y para eso usaremos un pincel un poco más definido con un café más oscuro este es un café rojizo la verdad pero me encantan los colores cálidos así que lo usaremos para definir un poco más la cuenca del ojo siempre sacude el pincel antes de aplicar la sombra así evitas que se caiga sobre tu mejilla el polvo residual y lo aplicaremos en la B o U externa de tu ojo usted llevará también un poco hacia dentro de la cuenca usaremos un color champán para iluminar la esquina interior del ojo y así abrir un poco más la mirada más si tienes los ojos pequeños como los míos este paso es muy importante este mismo color lo usaremos para delzar el hueso de la ceja aplicaremos un gel en las pestañas para fijarlas en su lugar pasaremos el resto de la cara antes de terminar los ojos como mi mayor problema son las ojeras o el malo eso es lo que pienso estaré usando un corrector y ese es el Dark Peach de Puppy Brown me gusta aplicarlo con la yema de mi dedo del anillo calentarlo con las dos yemas y luego aplicarlo donde necesito más cubrimiento de ojeras al usar este dedo evitas maltratar esa área de tus ojos como concealer usaré este Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer de It Cosmetic esta es una pequeña muestra pero la verdad la cobertura de este concealer es fenomenal y ocupas muy 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 poco porque un poco de este producto te rinde lo suficiente para ambos ojos ahora mismo tratamiento lo caliento con las dos yemas y luego lo aplico de manera de triángulo para iluminar el área como podremos ver ya ha iluminado bastante el área abajo de mis ojos y lo que resta lo distribuiremos en la nariz y hacia arriba para sellar todos los productos en crema que tengo aplicado en el rostro usaré un polvo traslúcido en este caso el de Laura Mercier como bronceador utilizaré el de It Cosmetic LCC Plus Radiance Ombre Bronzer me encanta este bronceador tiene un color perfecto y va de oscuro a un bronceador mate a un iluminador normalmente me gusta usarlo en el centro así tengo lo mejor de los dos mundos y lo aplicaré en mi rostro usaré MAC Harmony como blush ese es un blush podría decirse bronceador pero el tono que da es bastante natural y me agrada mucho antes de pasar a mi parte favorita que es el iluminador terminaremos los ojos para eso utilizaremos una brocha plana con el café rojizo que usamos anteriormente y lo pondremos debajo de la línea de pestañas inferior y lo difuminaremos con el café medio luego por mi tipo de ojo es un poco complicado hacerme la cola de gato o delinearme los ojos por lo tanto casi nunca lo hago ya que quiero sentirme bien al estarme maquillando y no frustrarme porque no puedo hacer algo así que simplemente tomo el mismo pincel que usé para debajo de la línea de los ojos con el mismo café oscuro rojizo y lo llevo arriba en la línea de las pestañas solo para enfatizarlas un poco más rizaré mis pestañas y aplicaré mascara en este caso estoy usando la Super Size Set Cover Girl Mascara lo aplico desde la raíz hasta las puntas en forma de zig zag y también en las pestañas inferiores como iluminador estaré usando el L'Ora Mercier Highlighter número 1 y lo usaré en los pómulos y lo subiré hasta arriba de la ceja arriba de los labios y en la nariz para los labios me gusta siempre tener un color natural pero que enfatice mis labios tampoco me gusta ir muy nude sobre todo porque mis ojos no son tan oscuros por lo tanto usaré un rosa suave de MAC llamado Brave y encima usaré un lip gloss de Rimmel en el color Luna me encanta esta combinación y eso es todo bueno no todo mi cabello y eso es todo esta es la versión más hermosa de mí me encanta colores cálidos me encanta cubrir ciertas imperfecciones de mi cara pero también enfatizar las cosas que me agradan de ella y me encanta este maquillaje porque creo que es sencillo fácil no tiene pasos complicados por lo tanto adoro estar así puedo usar este look día y noche y me encanta con mi cabello rizado ondulado porque lo hace sentir un poco más fresco me siento cómoda y eso es es la versión más hermosa de mí bye bye un poco más hermosa de mí Gracias por ver el video.